Música Ay yo si pego, ay, ay yo si pego Felicia, felicia, así no se mata Ay yo si pego, ay, ay yo si pego Sábado, brazo, na, guardarás A cadena comecho a dançar En cuanto a mi niña las que cantar No me coraje, que no deseo enfadar Moza, moza, así no se mata Ay yo si pego, ay yo si pego Felicia, felicia, así no se mata Ay yo si pego, ay yo si pego Felicia, 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 así no se mata Bravo